Uff, 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 uff. ¿Qué tal amigos de Atomix? Bienvenidos a un nuevo gameplay, bienvenidos de regreso al fantástico mundo de Persona 3 Reload, porque si amigos ha llegado su parte de DLC, su parte de contenido extra pues más sustanciosa, más importante de la cual les queremos hablar, por eso el día de hoy les presentamos Persona 3 Reload, Episode Aegis, Aegis, no sé cómo chingado se pronuncia, The Answer. The Answer, respuesta. Les habla Defa, estoy muy contento de estar con ustedes de nueva cuenta, no me toca a mí estar en los controles, quien va a estar precisamente mostrándonos y controlando todo esto y platicándonos mucho más al respecto, porque fue quien estuvo a cargo de la cobertura del DLC y del juego completo, quien saludo, Sebas. ¿Cómo estás Sebas? Bien Defa aquí, este, ya emocionado por fin de hablar este, como dices, perdado DLC, que mucho gente pensaba que iba a formar parte de el lanzamiento original que vimos a principios de año, pero no, pero dijeron, se los vendemos mejor aparte. Exactamente, Atlus dijo mejor, les cobramos de más, pero ya está aquí, al igual que en su momento, emociones encontradas, emociones mixtas. Sí, no me digas, no me digas, no me digas, porque, a ver, creo que, este, aquí es importante mencionar, o sea, sí es la pieza de DLC más importante, ¿no? Que tiene Persona 3 Relos, que incluye inclusive, pues, una cinemática totalmente nueva, ¿no? A la del juego principal, ¿no? Ajá, sí, justamente, la que están viendo ahorita es completamente nueva, exclusiva de este, de este DLC, justamente. Ok, creo que vale la pena, entonces, que nos cuentes, precisamente, no sé por dónde empezar, si empezar directo por, por episodio de Aegis, o cómo se pronuncia, Sebas, Aegis, Aegis, Aegis. Según yo es Aegis. Aegis, este, como le quieran decir, por esa parte, o, o por describir cómo estuvo todo el tema del DLC, porque, pues, no es el primer DLC que recibe Persona 3 Reload, tengo entendido, eh, no, ya había recibido algunas, algunas partes, pero este es como el mero, mero, ¿no? Sí, mira, justamente, antes de responder a la pregunta, eh, quiero dejar en claro que, a ver, eh, si bien, episodio de Aegis, ahorita se desarrolla después de la historia principal de, de Persona 3, que ahorita vamos a hablar un poco más de eso, este, para acceder a, a este, a este DLC, a este contenido, eh, es, es, es un menú, menú, menú completamente diferente, es una save file completamente diferente, Sí. No necesitas, este, acabar el juego per se para, eh, comenzar este DLC, le da, ahí como pueden ver abajito, dice Change Episodes, le da, y ya te lleva inmediatamente, ya sea al contenido normal o al DLC. Sí. Ok, sí, no, el DLC, eh, otra vez como bien lo dice Sebas, no agarra tu save file pasado, porque de hecho nosotros tuvimos ese asunto, ahorita estamos, eh, estamos jugando la versión de Xbox en un Series S en específico, eh, y pues fue un tema porque, pues, Sebas lo reseñó, lo jugamos en realidad en Play, ¿no? En Play, como creo yo que se juega Persona. Eh, y la gente de Atlus, pues, por los, el noviazgo hay que traen con este, con Xbox, dijeron, eh, los, solo los códigos anticipados son de Xbox, y nosotros, no mames Atlus, nosotros lo jugamos en, en este, en Play, nos dijeron, no, pero no hay pedo, es un save file aparte, y sí, ¿no, Sebas? O sea, eh, tú inclusive podrías jugar esto antes de jugar Persona 3 Reload, ¿no? La campaña como sea. Exactamente, sí, sí, sí. Ok. Bueno, eh, aclarado eso, aclarado eso, ¿cómo está el tema, Sebas? O sea, ¿se paga aparte? ¿Viene incluido en alguna edición? ¿Cómo funciona ese pedo? Eh, está disponible en un pase de temporada, que el pase de temporada no solamente incluye episodios, sino que incluye, eh, trajes adicionales, y, eh, música extra, y ese tipo de cositas, pues, muy, que nada están ahí como para decir, ah, mira, compra el delicioso. Sí, 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 que ya habían estado saliendo, ¿no? Y que como les decía, pues, era, eh, era contenido, pues, este, creo yo, medio chatarroso, ¿no? Que luego venden para, para, para diferentes juegos, ¿no? Este DLC, que, pues, trajes y armas, y esas cosas que hice, yo siempre me he sorprendido a quién le puede llamar la atención a algo así, pero me imagino que lo hay porque lo siguen haciendo, pero lo bueno, bueno, pues, este, pues, ahora sí se va a saber, empiezanos a contar, ¿de qué va? ¿De qué va? ¿De qué va? ¿Episode? ¿Agees? ¿Agees? ¿Cómo chingas le quieran decir? Este... Pues, este... ¿De qué va este pedo? Mira, pues, justamente como lo mencioné, se desarrolla después de los eventos del juego principal, o sea, es un epílogo, o sea, que para entender la historia sí o sí... Ok. Necesito saber, este, terminar el juego principal, principalmente porque el protagonista, ¿no? El protagonista del juego no está, de, no voy a decir exactamente qué le pasa. ¿Qué le pasó? ¿Qué le hiciste a Sebas? ¿A Sebas Junior? ¿Qué le hiciste? A Sebas Junior, pues, se fue, se fue, se fue de vacaciones y ni modo. Bueno. Y ahora, justamente, lo interesante es que el equipo de CIS, que son estos chavos que ya conocemos. Se quedan atrapados en su dormitorio. Puta madre. ¿Qué es lo temporal? Ajá. Lo cual, para empezar, significa que no puedes explorar la ciudad, justamente, que marcó el primer juego, el juego original. Claro. Es imposible visitar la escuela, el centro comercial está limitado, es lo único que podemos visitar. Igual el dormitorio está limitado, pero no hay centro comercial, no hay escuela, no hay santuario, no hay tienditas. Nada, nada, no hay nada. Nada de eso. Ajá. Es puro combate. Esta es la nueva zona que introduce el juego, que se llama The Abyss of Time, o el abismo del tiempo. Que es, básicamente, pues, Tartarus otra vez, solo que en lugar de ir para arriba, vas para abajo, es la única diferencia. Ok, 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 ok. Sí, sí, sí. Y, este, y considerando que, tío, que no hay nada de, de, este, de, de, de contenido adicional, en el sentido de que no puedes conversar con otras personas, no puedes crear relaciones con tus compañeros, no puedes ir a la escuela, no puedes tomar exámenes. Sí. Este es un, este es un DLC enfocado por completo, 100%, al combate y la exploración de, de, de las, de las dungeons. Al dungeon crawlercismo, ¿no? Sí. Ok. Bueno, y ya, entonces. Y ya, justamente. Sí. Obviamente, el, el DLC nos presenta un nuevo personaje, un nuevo personaje, perdón. Sí. Este, que se llama Metis, que esta chava que está aquí, que es como de negro, que tiene un mazo gigante. Ándale, pues. Es la, es la hermana de, de, de X, la protagonista en esta ocasión del DLC. Sí. Y, eh, sí cuenta con un par de novedades interesantes en la, en la forma en la que funciona. Ok. Y, en ese sentido, creo que el juego hace un buen apartado de que el combate, pese a que sea el mismo que probablemente ya pasaste durante 100 horas en, en el juego principal. Sí. Este, se siga manteniendo entretenido y, este, refrescante. Ajá. En el sentido de que no solamente es, este, ah, otra vez lo mismo ya. Ya. Sino que los enemigos son mucho más complicados. Ok. Entonces, el enfoque sí está mucho en la estrategia, en el balanceo de personajes. Y también el hecho de que al inicio del juego, eh, no comienzas con el, con, con todos los personajes disponibles. Sino que poco a poco se te van desbloqueando todos otra vez. Eh, pero ahora en un, en un orden diferente, tienes la oportunidad de crear una estrategia, igual te digo, diferente en comparación con el juego original. Ok. Entonces, digo, ahí metiendo un poquito de reversa, Sebas, a ver. Número uno, es un contenido total y completamente pensado para quienes acabaron Persona 3, ¿no? Persona 3, en este caso Persona 3 Reload, ¿no? En específico. Eh, por consiguiente, eh, eso en temas de historia, ¿no? Mencionabas que ahorita, me imagino, nos platicarás un poquito de la historia. Y, eh, en temas sobre todo de jugabilidad, Sebas, o sea, ¿sería demasiado para alguien que no ha jugado Persona 3 entrar de lleno a, a, a esto por el, justamente el nivel de reto que tiene? ¿Eso dices, Sebas? Sí, justamente, o sea, bien podrías empezar por ahí, no, no, no es, no es recomendable, en mi opinión, para nada. Es que hay gente que sí lo hace, güey, hay gente que, que le vale pito, güey, y juega primero. Que le vale, o sea, no es raro a sus personas, exactamente. Sí, váyanse, vayan al psicólogo, amigo, si ustedes hacen eso, algo, algo no anda bien ahí, creo yo. Exactamente. Ajá. Este, pero sí, les digo, es un contenido enfocado tanto narrativamente como en cuanto a gameplay, eh, para la gente que ya acabó Persona 3 Reload normal. Claro. Eso quiere decir que tienes que tener ya mínimo unas, unas cien horas, ¿sabes? En el juego. Sí, claro, ok, bueno, ese, este, este, está el asunto. Exacto. Eh, ¿por qué decías, Sebas, digo, al principio hiciste ahí el comentario de que, eh, originalmente esta parte de Persona 3 como que tampoco, eh, gustó tanto? Y ahora, a ver, ¿qué, qué relación hay con, eh, pues lo que pasó con Persona 3 en su momento, este, en el juego original y ahora con este remake? ¿Qué, cuál es, cuál es ahí la relación? Ajá. Pues justamente, eh, cuando salió Persona 3 originalmente en el Play 2, que fue un juego aclamado por el público en general, a todo el mundo le encantó, y muy tradicional de la época para no solamente Atlus, sino para muchas compañías, eh, eventualmente salió un relanzamiento. Ajá. Ajá. Para Play 2, justamente que se llama Persona 3 Fest o Festival, que es Persona 3 Festival. Sí. No solamente, eh, mejoró algunos apartados que, de, de estructura, de gameplay y este tipo de cosas, eh, sino que también agregó un nuevo epílogo que se llama The Answer, que es básicamente este DLC. ¿Qué es esto? Pero luego, ah, pero, tiene una relación muy complicada porque, en mi opinión, el juego acaba perfecto, como tú sabes, Persona 3 acaba perfecto en su historia, no necesitaba agregarle de más. Sí. Y, lo que hace Answer es que, pues, justamente responde preguntas que, pues, nadie preguntó, que no tienen que estar ahí presentes, y, este, también complica mucho los personajes. La trama se siente muy forzada, eh, a lo largo del juego, ¿sabes? No es como que, es una progresión natural que vimos a lo largo de, 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 de la, de la campaña principal, este tipo de cosas. Ok. Es más como, ah, pues, este, hay que crear un conflicto para que nuestros personajes entre ellos. ¿Puedes darnos un pequeño glimpse, Sebas, como una pequeña, eh, como, como decirlo, como sinopsis de lo que se trata, eh, 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 Episode Ages y The Answer para, eh, digo, obviamente, sin spoilear el final de Persona 3 Reload, ¿se puede o es imposible, Sebas? No, sí, este, mira, más o menos, digo, al final, algo le pasa a la protagonista que ya no está, ya no está presente en, 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 en el grupo. Sí. Y esto ocasiona que, o sea, sea, sea una fricción, ¿no?, entre el grupo de Seats. Cada uno se va por sus propias partes, se separan, y a lo largo de todo un mes, eh, su relación se, se va deteriorando. Claro. El 31 de, de, de Marzo se reúnen para decirle Dios al dormitorio que ya va a cerrar y todo. Claro. Claro, eh, pero resulta que en cuanto dan las 12 de la noche, eh, pues el tiempo se congela otra vez, y mucho, y piensan que es, este, otra vez lo de Tartar, los tipos de cosas, pero ahora es un poco diferente, porque ese es un problema que solo los involucra a ellos. Sí. Eh, en el sentido de que tienen que explorar el Abyss of Time, esta nueva, esta nueva locación, para no solamente salir del dormitorio, terminar este bucle temporal, sino también para, este, lidiar con los problemas que todos tienen en cuanto a, al Badge, ¿no? Al su pasado, principalmente, para poder avanzar al futuro, y también, este, tener un closure, ahí un cierre, con todo lo que pasó en el primer juego. Pero, digo, el juego se siente, la historia que nos presenta esta expansión, esta DLC, se siente muy forzada, porque para empezar, muchos de estos personajes, en el juego principal, ya tenían sus arcos, o sea, ya estaban cerrados. Por ejemplo, Amada, que es este chavito, se enfrentaba justamente a la muerte de su mamá, a despertar su persona, la relación que tenía con algunos miembros de sí, este tipo de cosas, y tenía una conclusión satisfactoria, en el juego principal. Sí, sí, sí. Y ahora el juego, lo que pasa es que te muestra un poco más de su pasado, que, si bien es interesante, para los fans seguramente les va a gustar, no es como que tenga un peso sustancial, y sea algo que todos necesitaban ver para, para apreciar el juego, simplemente es como, ah, ok, está ahí, y ya. Ajá, ok. Entonces, o sea, sientes que ya había habido una conclusión como muy satisfactoria para todo el plot de Persona 3, y, y este, esta expansión, pues, este, que, entonces, que no termina aportándose lo que debería de aportar, o, o simplemente, como, o sea, dices que son, o sea, responde preguntas que en realidad nadie se hizo, o, 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 o les va a gustar ver las interacciones y este tipo de cosas, pero en general, la narrativa en cuanto a la historia, se siente innecesario todo y muy forzado, especialmente cuando llegas a la parte final del juego, en donde se introduce un conflicto que tú dices, ¿para qué? ¿sabes? ¿Para qué está en este conflicto ahí? ¿No será, Sebas, que ahí a la gente de Atlus Epistudio, el tema de Aegis a Aegis, como le quiéramos decir, ella se volvió como un personaje súper popular, es que el diseño está perdísimo, creo que es de los favoritos de los fans, como que no fue esto de, ¿a huevo tiene que ser protagonista de algo? ¿No sientes que fue así un poquito? Sí, yo creo que sí, porque te digo, deberían de hacer un platformer de Morgana, ¿no? De Persona 5, algo así deberían de hacer. Uf, estaría increíble, de verdad. Sí, tío, Aegis se convirtió en este personaje emblemático. Muy popular, sí, es la marca de Persona 3, ¿no? Siento, güey. Sí, que está medio raro, no sé por qué eligieron a ella, pero, bueno, tal vez el diseño, ¿no? Es que está perrísimo su diseño, güey. Siento que su diseño es muy, muy este... Pues sí, es fácil que le guste a la gente, pues, ¿no? Sí, y aparte también, en el juego base sí tiene un punto importante en cuanto a los temas de la historia, y entonces, por ese lado también va. Sí. Entonces, sí, creo que había espacio, ¿no? Para hacer una secuela, expansión, enfocada en Aegis, pero... O tal vez que no se hubieran ido por el camino de la secuela, Sebas, tal vez que se fueran, se hubieran ido, no sé... Creo que hubiera estado padre, hice por el sentido de la secuela, introducir algo ya, este, completamente original, no solamente, pues, Tartus, pero ahora para abajo, creo que se hubiera... No, 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 me refiero, me refiero, esto es una secuela, ¿no? ¿No decías que es una secuela esto? No, es un epílogo, esto no es una secuela. Pero, ¿epílogo no es el que va después de las historias? Es prólogo, ¿no? Es como la... No, una secuela es como tal, algo completamente nuevo, en su mismo universo, lo que tú quieras. Ah, ok, 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 a ver, bueno, ok, pero mi punto es, es una historia que va después de la historia principal, no es igual para... Sí, es una historia que va después de la historia. Para no confundirnos, para no confundirnos. Sí, o sea, entiendo que para ti, secuela hubiera sido, pues, este, como... Pues no, 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 iba a ser mal ejemplo. Persona táctica, ¿no? Por ejemplo. O sea, como Shin Megami Tensei 4, ¿no? Este, Apocalypse, que sí es una secuela, ¿no? Técnicamente. Sí, más o menos. Ya, ya, ya. No, me refiero a que en lugar de irse, tal vez, después de que termina la historia de Persona 3 Reload, hubiera sido un episodio durante la historia de Persona 3. No sé, ¿te suena viable eso, Sebas? O antes de una precuela, tal vez, ¿no? Antes, yo creo que antes se ve espacio, justamente. Sí, tal vez, ¿no? Tal vez. Sí, hubiera estado interesante en ese apartado. Pero, te digo, sí, o sea, la historia, te digo, no... Como tal, no está mala, pero sí se siente como, ¿para qué estoy chingando? ¿Para qué estoy viendo eso, sabes? Y es algo que justamente ya estaba desde Persona 3 Fs. O sea, no es algo nuevo. Sí, no. Es un problema que ya estaba ahí desde que existió el juego. ¿Crees que es oportunidad desperdiciada acá que Atlus no haya... Pues con esto que es Reload, ¿no? Que es un remake y que nos encantó, por supuesto, y todo eso, que hayan arreglado esta parte de lo que era originalmente Persona 3 Fs? Sí, había espacio, justamente. Obviamente, creo que hubiera... Algunos cosas se hubieran mantenido, ¿no? El hecho de que tenías que entrar al abismo, el tiempo, el conflicto que hay al final. Creo que esos elementos son particulares y se hubieran mantenido intactos. Pero, obviamente, la carnita, ¿no? Los puntos que hay en medio, los puntos que unen estos elementos, tienen espacio para mejorar, justamente. Para que los jugadores dijeran, ahora vamos a encontrar una relación un poco más clara, que no se sienta tan forzado el conflicto. Que veamos a los personajes desarrollarse de una forma más interesante, que no simplemente sea como, ah, pues, este... Se pelearon y tienes que ver por qué se pelearon. Sí. Y que al final del día, pues, eso es parte de lo que hace que brille Persona como Saga, ¿no? El tema de las relaciones humanas, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Y es curioso que acá se hayan decidido quitarlo. A ver, ¿sabes cómo está el tema de precios? O sea, y de, repito, ¿cómo accede uno a este contenido? Porque cuesta, sí cuesta. Me parece que en Xbox... Creo que sí es parte de Game Pass. Por ahí le... O sea, creo que tienes Game Pass Ultimate. Eso está interesante. A ver, ¿cómo está? A diferencia de... Ajá, la diferencia es de otros DLC. Sí. En el sentido de que, por ejemplo, un juego base puede estar en Game Pass y el DLC sí lo tienes que comprar aparte. Sí, del lado First Party, a ver, acá hay que separar muy bien. O sea, ¿cómo funciona el First Party de Xbox? Es el juego base, sí te lo tengo en Game Pass, pero cualquier contenido extra, expansiones grandes, este, ¿no? Por ejemplo, las de Forza, cuestan. O sea, no están incluidas en Game Pass. Acá, ¿cómo está ese asunto, Sebas? Considerando que no es First Party, es Atlus, ¿no? No, aparte. Sí, justamente. Aquí, si tú tienes Xbox. Sí. Si tienes Xbox Game Pass. Sí. Tienes acceso al DLC. Ultimate, ¿no? Game Pass Ultimate. Ultimate, sí. Xbox Game Pass Ultimate, claro. Porque ya nos complicaron, Sebas. Ya antes nada más decíamos, ah, pues si tienes Game Pass, pues está ahí ya, ¿no? Ahora hay que aclarar en qué puto tío, güey. Oye, que más de 130 juegos, ¿no? Dejaron de estar en Game Pass estándar, güey. Está cabrón, güey. Te quitaron un chingo, güey. No, y un chingo de los mejores, güey. Casi todo lo First Party nuevo de Xbox ya no está, güey. A la verga, bueno. Todo mal. Tomando buenas decisiones con Phil Spencer. Muy bien. A ver, Sebas, entonces, ¿qué? A ver, no sé si es, perdón. Sí. Si tienes Game Pass Ultimate. Especificar. Sí. Este, puedes disfrutar justamente de Episode X, The Answer. Ajá. Nada más lo descargas, se instala y listo. Ya lo tienes ahí a tu disposición, ¿no? Hay que comprar y nada. Ya. Si tienes Play o PC, te digo, el juego está disponible de dos formas. Que es básicamente, lo compras por separado, que lo puedes comprar aparte. Solamente este DLC, solamente Episode Lancer. Sí. Bueno, Episode X, perdón. Sí. O, este, puedes comprar el pase de temporada, que ya como lo mencionamos, no solamente incluye este DLC, sino que también incluye un par de detalles adicionales, como trajes, música. ¿Tenemos precios, Sebas, o Nel? 25 dólares. ¿Qué? ¿El pase de temporada o la pura expansión? La pura expansión, 25. Uy. Y, si no mal recuerdo, 30 con pase de temporada. Ajá. No, de esto no estoy seguro. Ajá. A ver. A ver, ¿cómo lo busco? ¿Season Pass? A ver si sale. Supongo Season Pass, sí. Season Pass, Play, a ver. A ver, Expansion Pass se llama. Expansion Pass. Expansion Pass, déjame ver, estoy entrando aquí a la página de PlayStation. Ah, 34 dólares, 35 dólares. Ah, 34 dólares. 35, 35, 35. Toma y tu tomate. Hoy, Sebas. Este... Mira, considerando que la neta... A ver, hola 1, basura. Hola 2, basura. Hola 3, pues es lo bueno. Pues es que es pura basofia, la verdad. Y esto, no. Que esto la neta no es basofia. No, la más interesante. Este... Se me hace costosísimo, no sé, no, no, digo, aquí el que al final del día tiene la opinión más valiosa eres tú, Sebas, no sé, ¿cómo te suena? O sea, sí o no, güey, sí o no. 35 dólares por el pase, sí se me hace mucho, la verdad. Ajá. En el sentido de, como mencionas, las primeras oleadas que son solamente trajes y música, pues, güey, ¿para qué quiero eso? ¿Sabes? Es que, si hay gente, tiene que haber, ¿no? O sea, si hay gente que dice, ah, quiero jugar Persona 3 con trajes de Persona 5, va. Es que, ¿qué tiene de atractivo eso, güey? Verga, güey. Ay, chingada madre, bueno, ok. Ajá, tiene que haber gente así, ¿no? Ajá. Pero, esto que sí es, pues, algo sustancioso, este, no sé, ¿no? Ajá. Te digo, este, yo solo lo recomendaría a los fans, fans, o sea, si por ejemplo tu primera persona fue Persona 3 Reload y, digamos, te gustó, pero hasta ahí, o sea, no es como que te haya mamado y digas, ah, quiero ahora jugar Persona 4, Persona 5 y todo, los juegos. Ajá. En ese sentido, yo te diría. No tiene caso, no, sí, no tiene caso. Ajá, no tiene caso. Digo, si eres un fan, fan, fan del juego original y te mama Persona 3 o todo Persona, sí, date este DLC, es más de lo mismo, justamente, siempre y cuando tomes en conciliación que, como ya lo mencioné, es un DLC enfocado por completo al combate. Sí. No, no, no tiene nada, no tiene, sí tiene historia, pero no tanto. Sí. Este, la exploración, la creación de relaciones, este tipo de cosas no está presente para nada. Lo que hace este DLC, a lo mucho, es que introduce un par de conversaciones nuevas entre Aggies y el resto del elenco. A lo largo de la dungeon vas encontrando un par de ítems y esos ítems obviamente son como, ah, un libro. Y ese libro lo puedes compartir con Sanada o quien tú quieras. Y una vez que tienen esa conversación, a Sanada se les bloquea una característica especial, ¿no? Que era básicamente algo que ya pasa en el juego principal, pero está de esta forma en este DLC. Ok. Ya, ya, ya. Y, digo, hablabas de gameplay y combate. Entonces, ¿tiene algún punto en específico, sabes, que lo distinga del juego principal o no? No, más allá de Metis, que te digo, es el nuevo personaje, más allá de ella, sigue siendo el mismo sistema de combate que es un RPG por turnos. El enfoque tiene que ser, como lo han visto a lo largo del video, abusar de las debilidades de los enemigos, elementales y físicas. Sí. Y cuando todos los enemigos ya están tirados en el suelo, tú puedes hacerles un All-A-Attack, que es básicamente algo que igual ya vieron en Persona 5, haces mucho daño, obtienes más personas, y ya sí, vas avanzando a lo largo de las más de 30 horas que dura el juego. ¿Ah, te da 30 horas todavía? Sí. Ah, no, pues, creo que por eso sí podría ser, o sea, es que hay gente que sí, el dungeon crawlercismo y el propio sistema de combate, evidentemente, de persona, vamos a llamarlo ya sí, porque creo que ya es algo que significó muchísimo, se homogenizó más bien, no significa así, se volvió homogéneo, le parece súper atractivo y muy adictivo, ¿no? Con justa razón, es un sistema de combate muy adictivo. A mí sí, la verdad, de Persona 3 me parece un poquito el tema de, ves que sus dungeons se generan de manera procedural, en realidad, sí me parece el diseño muy tedioso, güey, muy, muy tedioso. Siento que se le ve la edad, ¿sabes? Se le ve la edad, o sea, creo que si lo comparas, evidentemente, con el diseño de dungeon, sobre todo de Persona 5, porque Persona 4 todavía rastró esto un poquito, creo que hasta Persona 5 en realidad, no sé, creo que Persona 4 también son procedurales, no sé, si no mal recuerdo, es Persona 4, los dungeons, sí, sí, si no mal recuerdo, si no mal recuerdo, creo que hasta Persona 5 ya vemos estos calabozos que, en los que se ve diseño de niveles, ¿no? En los que se ve una curaduría bastante importante, pero también entiendo perfectamente que parte del encanto de estos juegos, pues es precisamente eso, el dungeon crawler, ¿no? El recorrer pasillos y pasillos y pasillos y pasillos y pasillos y batalla y batalla y batalla, creo que eso es parte de su encanto y hay gente que, repito, eso se le hace, le parece como profundamente adictivo, ¿no? Sí, 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 y como ya lo mencionamos tanto aquí como en la reseña original, pues sigue siendo un sistema de combate muy bien logrado, muy bien entretenido, que vale mucho la pena, que sí parece que es la evolución de lo que vimos en Persona 5, en cuanto a mecánicas y games y este tipo de cosas, entonces sigue siendo más de eso, en este lado positivo que nos introduzcan, pues un poco más, ¿sabes? De, si bien alguien diga, no vamos a jugar otras pinches 30 horas de Persona 3, tal vez sea mucho, para muchos más, eso es más que suficiente, ¿sabes? O sea, yo sí no, eh, güey, yo sí, a mí dices. Ajá, por ejemplo, de Faijena, no vamos a jugar. Mamá, tú estás 30 horas de Persona 3, te voy a decir, ah, pues tú mamá, pero no, no es cierto, no es cierto. No, no, la verdad no me, bueno, no sé, me parece atractivo regresar, sí, tal vez, pero, pues no sé si para llegar calientitos, ¿qué será? ¿Se basa a Metafor? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Para prepararte ahorita que viene el Persona que no es Persona. El Persona que no es Persona, pero sí es Persona, ¿no? Que estuvo una junta de llamarse Persona 6. Exactamente. Este, es que el tema ahí es que no lo está haciendo técnicamente Epistudio Metafor, ¿no? Es de Estudio Cero, ¿no? Que se llama el otro estudio, pero son los mismos cabrones, es que luego dices, bueno, a ver, pues este, ¿a qué estamos jugando, Atlus? ¿A qué estamos jugando, no? Porque, pues sí es el pedo de, ah, no es el mismo estudio, tío, pero son los mismos de aquel estudio. Pues, güey, pues entonces sí son los mismos. Y tú dices, ah, ok. O sea, a mí lo que me cuenta, pues, es las personas que componen al estudio, ¿no? No tanto el nombre que hay en la puerta de la oficina, ¿no? Es menos, creo yo, un poquito. Exacto. Un poquito de eso. Entonces, para calentar para Metafor sí se va. Para calentar para Metafor está chiquito. Es decir, especialmente te digo, en Xbox, que nada más pagas tu Game Pass Ultimate y ahí lo tienes. Ajá. Metafor va Game Pass, ¿verdad? Creo. ¿Cómo? ¿Metafor va Game Pass? Ya no me acuerdo. No, según yo no. ¿No te parece, no sientes que ya está un poquito, a ver, también decimos, ¿no te parece que ya está un poquito cruzada la, esa comunicación? O sea, porque creo que, por ejemplo, ahora le pasó un poquito a, ¿te acuerdas que Visions of Mana lo anunciaron en un evento de Xbox? Y siento que tanto el usuario, o sea, los fans de Xbox, en realidad todos, ¿no? Creo que vemos un anuncio en Xbox y como que en automático decimos, ¡va Game Pass! ¿No? Como que en automático dices, ¡va Game Pass! Y no necesariamente, creo que ya se les está cruzando un poquito esa comunicación. O sea, de que, y creo que Atlus debe tener cuidado con eso, porque qué padre que ande de novios y que Xbox les esté, les haya abierto ahí la cartera y les esté dando mucho dinero y todo eso, pero siento que deben de tener algo de cuidado con precisamente el tema de la comunicación, porque ahorita pues nosotros inclusive que estamos en esto dudamos así de, ¿tal juego va Game Pass o no? ¿No? ¿No sientes, Sebas, que hay un tema de comunicación? Sí, deberían aclarar este tema ya, a la de ya. No, pues sí lo aclaran, simplemente a uno se le olvida, ¿no? Siento, o sea, como... O sea, lo aclaran con un pinche mensajito bajo del tráiler que dice, va Game Pass o no va Game Pass y ya. Tú dices, güey, sea un poco más claro, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú hubo esa relación con Atlus que te dice, ah, Persona 3, 4, 5, el DLC de Persona 3 Reload, Táctica, todos los juegos de Persona llegaron a Game Pass, tú dices, ah, no mames, este, obviamente, Meta for Fantasio va a llegar a Game Pass, ¿no? Pero ni siquiera estuvo ahí, ¿sabes? Yo no estoy, según yo sí llega a Game Pass. Según yo no, eh. Ok. Pero a ver, a ver, ¿quién está mal? A ver, a ver, acá hay una... No, no va a estar. Ahí está, te digo. Por eso, o sea, es como bien confuso, ¿no? Porque mira, acá estoy, pero estrictamente me salió un thread en, en este, en Reddit, y justo, ¿ah? Alguien pregunta, le dice, no, no va a estar, eh, y empieza la discusión precisamente de, ¿cómo que no va a estar, güey? Si Persona 3 Reload sí estuvo, y tal juego sí, y Persona 3, Persona 5 Táctica también, o sea, está rara, güey, está raro ese pedo, está confuso, está confuso un poquito eso, ¿no? Que, o sea, porque Persona 3 Reload todo, absolutamente todo, Persona 3 Reload está en Game Pass, no incluido, como les decíamos, este DLC, ¿no? Esta expansión. Entonces, creo mucha gente si empieza a dar por hecho cosas que no, güey, que no, o sea, y ahí me, ahí me llama la atención, o sea, cómo habrán sido esos tratos, ¿no? ¿Por qué Persona 3 Reload sí, y Metafor no? O sea, que, a ver, y ahí también tú no sé qué teoría tenga esa razón, o sea, ¿qué es? Atlus viendo como que Metafor tiene mucho más valor y por eso no está en Game Pass, o simplemente Xbox no llegó a la cifra que estaba pidiendo Atlus por poner Metafor en Game Pass, ¿qué habrá sido? Eh, yo creo que tiene que ver más con el hecho de que, obviamente, Persona es, Persona, ¿no? Es esta marca justamente súper conocida por parte de Atlus, y creo que sí van a tener la oportunidad de llevar una de sus series a Game Pass, qué mejor que hacerlo con su serie insignia, justamente, que es Persona. Incluso, bueno, si incluso alguien dice Shin Megami Tensei, pues también ahí no le crees tanto, porque Mucha serie no es tan famosa como Persona. Porque Megaten, ahorita no estuvo, ¿sí? Este... No estuvo, no estuvo la versión esta, Vengeance. Vengeance no estuvo en Game Pass, ¿verdad? Híjole, sí está bien confuso, güey. Sí, está confusón, güey. Bueno, ok, ok. Entonces, si se van por ese lado, obviamente quieren que su serie más famosa esté disponible ahí, dejando a propiedades nuevas, como lo es Meta o Refantancio, o, este, algunas propiedades no tan conocidas, como, o tan famosas, como lo es Shin Megami Tensei, pues también tiene sentido que no los lleven ahí, y eso ya, por eso es... ¿Sabes qué? Yo creo que ese más dinero, güey. Pues sí, al final del día, ¿no? Porque... Todo es siempre dinero. O sea, el que esté todo Persona 3 Reload, o lo de Persona 5 Táctica, todo eso, es Xbox, llegando con Atlus, diciéndole, a ver, ¿cuánto cuesta, güey? Y que estos juegos estén en Game Pass. Y Atlus saca su calculadora y dice, según mis proyecciones, me hubiera gustado vender tanto un Xbox más un extra, pues te cuesta tanto Xbox. Entonces, Xbox, básicamente, amigos, les está comprando sus copias a los usuarios de Xbox. A ustedes. A los usuarios de Game Pass les está comprando sus copias para que lo puedan jugar y para darle, evidentemente, valor. A Game Pass Táctica, pues, totalmente válida. Yo no veo cómo vayan a recuperar esa inversión la gente de Xbox, pero, pues, me imagino que es totalmente válida. Despidiendo a gente, güey. Eh, ¿mane? Despidiendo a gente, la van a ganar. Sí, oye, esta semana otra vez, más de 600 personas, no puede ser. Eh, pero bueno, el tema es que, eh, despidiendo, o sea, ese es el sueldo, Sebas, son los sueldos de, son los sueldos de los que corrieron ahora, güey, por eso estamos jugando. Exactamente. Si tú juegas Persona 3 Reload de Game Pass, despiden a 100, güeyes. Bueno, híjole, Sebastián, ese humor está, este, estás oscuro, está, humor oscuro, humor oscuro, me gusta, me gusta. Eh, no, me, y digo, con Persona 3 Reload, Atlus les dijo, ah, pues, son 15 pesos, por decir, evidentemente, una cifra. Y Xbox les dijo, oye, y Metafor, ¿cuánto? Y Atlus ha de haber dicho, no, pues, de ese son 40, no 15. Y Xbox dijo, no, pues, sí, o sea, estoy loco, pero no tan loco, güey, ¿no? Entonces, este, eh, me imagino que por ahí va la cosa, ya, al final del día, todas estas decisiones de Game Pass, de no estar en Game Pass, de estar en Game Pass, de todos estos subsidios que está dando Xbox, amigos, y, y, este, que no tiene, Atlus no está perdiendo un solo centavo, ¿saben? Por poner, al contrario, por poner Persona 3 Reload en Game Pass. Y, o sea, estos grandes publishers, estos grandes nombres, no pierden un solo centavo por estar en Game Pass, al contrario, ahí Xbox está, está, como se llama, poniendo esa lana, el único perdiendo dinero con Game Pass es Xbox, es mi punto. O sea, no, eso también ya hay que dejarlo como bien, bien claro, ¿no? Eh, inclusive algunos indies, ¿no? Lo platicábamos, o sea, algunos indies, inclusive también funciona así el trato, pero, pues, eh, pues, no sé, Sebas, eh, algo que nos haya faltado platicar de, este, de este DLC que, eh, pues, no sé, al final del día que, sí, thumbs up, o no tanto, Sebas, ahí, thumbs en medio. Este, tom y medio. Tom en medio, ¿tombed en medio? Sí. Bueno, pulgar en medio. Tom y medio, yo, exactamente. Ajá. Eh, digo, el juego tiene su, el DLC tiene su mérito, ¿no? Es como que sea un contenido horrible, caroña la experiencia de Persona 3, para, para nada. O que se sienta como chatarra, ¿no? Como nada más como chatarra. Ajá, sigue trayendo los mismos problemas que encontramos en la versión de 2007, que es que la historia, que es su apartado más importante. Sí. Sí. Pues, se sigue sintiendo innecesario, muy forzado, y con un conflicto que, en algunos puntos cae como fanfiction, ¿sabes? De plano. No. De plano, sí. Ah, madre. Sí, que dices, bueno, es un remake, pues, buena oportunidad para arreglar todos esos pinches pedos, ¿no? Sí, no. Y, a lo mucho, digo, se introducen esas secuencias que estamos viendo ahorita, donde puedes ver a los personajes aquí como conversando, eh, ah, la escuela, y, este, hay que entrenar, y así. Ajá. Que te digo, muy equis, la verdad. Pero son, este, conversaciones bien, bien banales, ¿no? Bien. Ajá, bien banales. En el sentido de que, por ejemplo, ahí tú ves a Aigis sentada. Sí. Pero la conversación, en realidad, es entre Akihiko y este, y este Amada. Ajá. O sea, Aigis, que es la protagonista, solo está ahí por, por estar ahí. O sea, no tiene sentido que esté. O sea, también los protagonistas de Persona, ves que siempre están nada más viendo, güey. O sea, sí, pero en el caso de Persona 3 Reload, era el protagonista y solo un güey más de la party, ¿no? Aquí son otros güeyes de la party, y ella ahí se siente, eh, hay que, como. Pasando un drama bien cabrón, y Joker nada más con sus manitas en la bolsa, güey, así. Así. Órale, güey. Ajá. Ajá. Bueno. Exactamente. Bueno. Y, este, productivo en cuanto al gameplay bien, sigue siendo el mismo sistema de combate, la inclusión de, de Metis, y la dificultad más alta, es, es un reto que todos los fans seguramente van a apreciar. Claro. Eh, muy lamentable el hecho de que, no, pues, nuevamente no esté para nada el sistema de, eh, de actividades. Y de relaciones, ¿no? De relaciones, nada está presente aquí. Creo que es así. Incluso creo que el DLC pudo encontrar una forma de meterlos de alguna forma u otra. Claro. Eh, lo hicieron, no modo. Y, este, y ya no hablamos, pero igual se incluyen nuevas, nuevas canciones. Ah, ¿sí? Nuevas canciones de voz, obviamente. Bueno. Eh, increíbles, la verdad. Ok. El diseño del, del Avis of Time está muy chido. Se repite, se repite en cuartos, lo cual hace que la progresión no se sienta tan efectiva, pero, este, los diseños están muy, muy chidos, la verdad. Ya. Y, este, y pues ya. Muy bien. Es un, pues, sí. Bueno, me parece, eh, me parece bien. Entonces, creo que el consejo sería, Sebas, eh, si les encanta el combate de Persona 3 y tienen ganas de jugar un poco más de Persona 3, by all means, entrenle en la plataforma de su preferencia. Sí, por ese lado, sí. No, en la plataforma de su preferencia. Eh, más, sobre todo, si tienen Xbox y tienen Game Pass. O sea, aunque lo hayan jugado, no, Sebas, tal vez, aunque lo hayan jugado en Play, eh, pero por ahí tienen Xbox Game Pass, ¿no? Y tienen dónde jugarlo. Eh, pues, sí. No hay pierde, ¿no? Ahí si no hay ningún pierde, ya está incluido en su suscripción, entrenle, ¿no? Creo que valdría mucho la pena. Entrenle, sí. Game Pass Ultimate, hay que dejarlo. Game Pass Ultimate. Ultimate. Sí, Game Pass Standard, pues, es una burla, ¿no? Básicamente, güey, es como. Eh, Game Pass Standard, pues. ¿Sabes qué estaría bueno? Se va a hacer un contraste ahorita, ahora sí, de Game Pass Standard contra el tier más bajo de PlayStation Plus. Este. Ah, sí. Ahí, no sé, eh, no sé quién acabaría con la mano levantada, eh. ¿Qué sabe? Te estaría interés. Si tuvieras que apostar, Sebas. Sí. Play, gana, 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 gana. Switch Online. Switch Online. La neta, la neta, la neta, la neta, la neta, gana Switch Online. ¿Para qué le hicimos que no? La neta, güey. Pero, bueno, pues, ahí está, invítalos, Sebas, ya sabes. Bueno, bueno, Atomix, muchas gracias por ver nuestro gameplay de Persona 3 Reload, Episode I Is The Answer, así este. Larguísimos estos pinches nombres que les ponen. Este. Recuerden dar a like hasta el video, suscribirse, dejar un comentario, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos que sacamos de nuestra viernes, tanto gameplays como podcast. Déjenos un comentario, le van a entrar o no a este contenido. Sería interesante saber qué opina la comunidad. Y este. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo estoy en Twitter como RobaFrimoSebasWave. Defa está como RoboAlbertoDefa. Aldo está como Aldo-BajoAlorson1. Y a Atomix está como ArrobaAtomix. Muy bien. Háganle caso a Sebas, amigos. Disfruten de este DLC de Persona 3. Disfruten de Persona 3 Reload. Vayan a checar. Si tienen más dudas, tal vez se toparon primero con este video. Vayan a checar nuestro material de original, del Persona 3 Reload original, porque tuvimos inclusive cobertura previa, ¿no? Y toda la cosa. Entonces, vayan a checar todos sus materiales. Ahí hablamos largo y tendido de todo lo que es Persona 3 y lo que fue este maravilloso remake, ¿no? De este año. Y Atlus, este... Sega Atlus, ¿qué? 20, 24. Holy shit, güey. O sea... No le para. No para, güey. En una de esas, Sebas, si me apuras, van a colocar dos juegos en la terna de Game of the Year, ¿eh? Tal vez. Creo que, este... Like a Dragon y... Y este... Y Metafor. ¿Suena 3? Metafor. Ah. Creo que podría... Podrán colarse, ¿no? Y Metafor... Según yo, todo lo que ha publicado es Goti, ¿eh? Todo. 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 Pues sí. Bueno, este... Yo creo que si me apuras por... Veo muy difícil el tema de Megaten Vengeance, porque creo que la mayoría de la gente sigue sin tener ni idea de qué chingados es Megaten Vengeance. Es Goti, es lo que es. A ver. No. No. No creo. ¿Sí? ¿Sí? No. No, no, no. ¿Para mí? Ya veremos. Ya volvemos. No creo, güey. Pero bueno, ya veremos. Ahí está. Ahí está, amigos. Gracias, Sebas. A ti, gracias, Fai. Pues anda, jueguen Persona 3 for Reload y ya, si les gustó, pues ya entren al DLC. Muy bien. Háganle caso a Sebas ahí. Disfruten toda la demás programación, amigos, que tenemos tanto aquí en YouTube como en Atomics.legent. Cuídense mucho. Nos vemos aquí en Atomics. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!